Música Yo creo que la alta cocina es una cocina que debe ser bien elaborada, hecha con gusto, con cariño y bueno, yo creo que eso es la alta cocina. La cocina de los Weyres es una cocina de producto, una cocina con raíces de la gastronomía canaria, una cocina que como las propias raíces de la gastronomía canaria está abierta al mundo, con influencias, no solo con las influencias del pasado, porque las tenemos en nuestra cocina tradicional, sino también las influencias actuales. Y una cocina honesta y de sabor. Me llamo Alexis Álvarez, soy el jefe de cocina del restaurante Los Weyres en el Hotel Cordial Mogán Playa, en Puerto de Mogán. Voy a preparar un atún con vinagreta de zanahoria y almendra. Es un plato muy representativo de los productos de nuestra tierra. Por un lado tenemos el atún, que ahora estamos en temporada, por otro lado tenemos vinagreta, una reducción de zanahorias de Gran Canaria, que es un producto fantástico, maravilloso, que a mí me encanta. Siempre están presentes las zanahorias de la tierra en la cocina de Los Weyres. Y después tenemos aquí una vinagreta hecha con almendras y adobo. Y adobo, bueno, el adobo va a ser con lo que condimentemos el atún. Esto es un adobo tradicional, que lo único que he hecho ha sido coger los ingredientes de un adobo y cocinarlos en una bolsa de vacío durante 12 horas a baja temperatura, a 70 grados. Bueno, se produce una elaboración con todo el sabor del adobo, pero sin donde aparecen todos los matices del vinagre, que no se reduce por la acción del fuego directo y la agresividad del fuego, sino que es una vinagreta bastante fina. Bueno, con esta vinagreta elaboramos la vinagreta de almendras esta, de la que hablábamos antes, que también lleva un poco de orejones picados. Bueno, y nada, voy a preparar ahora el montaje del plato. Lo primero que haremos será condimentar el atún con sal y pimienta negra. Añadimos un poco del adobo, que va a ser lo que le aporte ese sabor. A atún en adobo, el de toda la vida que hemos hecho aquí en Canarias. Nada, lo mezclamos un poquito. Lo dejamos aquí dos minutitos, que se impregnen todos los aromas. Colocamos el molde y ya procedemos al montaje del plato. Colocando el atún. Es un plato lleno de sabor y cuando lo comes yo creo que te recuerda mucho a nuestra cocina regional. Por el atún en adobo, como siempre, todos hemos probado en alguna ocasión. Bueno, ahora ponemos la vinagreta esta, que es una reducción de zumo de zanahoria del país. Y le damos más sabor con este adobo de vinagreta de almendra y orejones. Que esto mezclado con la reducción de zanahoria, se provoca unos sabores dulces y ácidos bastante agradables. Terminaremos el plato desmoldándolo y poniendo unos brotes de cilantro. Bueno, este es un plato que ha estado muchos años en la carta de los guaires. Y es el atún marinado con adobo, vinagreta de zanahoria y almendras. ¡Gracias!